Según las autoridades en el Valle, Palmira logró salir del top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo debido a la reducción de los homicidios en 2016 a raíz de operativos ejecutados especialmente en las comunas 1 y 4. Nosotros hoy tenemos en Palmira una tasa de homicidio del 46.3 por cada 100.000 habitantes lo que significa es que hemos rebajado casi el 30% en la tasa de homicidios gracias a una estrategia de seguridad. Entre las estrategias implementadas está el patrullaje con el ejército y la creación de un grupo élite que adelanta continuos patrullajes e intervenciones de seguridad. Las fuerzas urbanas especiales que van a actuar en todo el departamento del Valle del Cauca que en enero tendrán una dotación especial traída al exterior y donde hay un personal de 60 hombres en entrenamiento especiales de fuerzas urbanas del ejército. El grupo élite según el gobierno del Valle será reforzado en 2018 y tendrá presencia en los sectores vulnerables que identifiquen en el departamento.